¡Suscríbete! No vas a querer pasar unas noches y no se te gastas. Ya te queremos consentir todas las noches. Y puedes relajarte. Nos encanta pasar tiempo contigo. ¡Shhh! Solo debes relajarte. Cierra tus ojos. Piensa que estás en un lugar muy bonito. Tengo que relajarte. Como sentas aquí. Disfrutando de nuestra compañía. Nos encanta disfrutar contigo. Buena parte. Comparte. ¡Y de este importante! Alguien es un imposible. Es tu buen movimiento. Te doy. Te doy. ¡Tú, tú, tú, tú! Te doy. ¡Es�embre! Te doy. Te doy. Te doy. Te doy. No queremos consentir mucho Ya pasaremos muy bien Si no te gusta que te consentamos No vas a querer dormir sin otras cosas No vas a querer dormir sin otras cosas La queremos pasar muy bien amor Nos encantas mucho Nos la pasamos muy bien contigo Espero tú también Nos gusta pasar mucho tiempo contigo Amiga yo te quiero mucho Demasiado Vas a soltar con nosotras todos tus problemas Estos emociones, tus cansancios Te vamos a consentir lo que quieres Te vamos a querer mucho Yo sé que te gusta que te queramos Que te consentan Estar en compañía de nosotras Y lo seguiremos haciendo El tiempo que tú quieras No voy a necesar No voy a necesar No voy a necesar Así que te voy a necesar